Y aquí sigue el presidente mostrando, bueno, antes de proseguir, porque el presidente fue largo en todo esto, la inversión extranjera en México en este momento acaba de mandar una gran noticia en este instante, y aquí se lo voy a mostrar en este instante, valga la redundancia, donde acaba de aumentar la generación, ahora sí, como lo ve aquí en este momento, déjame se lo muestro. Los ingresos de inversión extranjera que decían que la situación en la cual había pasado el 2 de junio, donde se iban a asustar los intereses extranjeros y ya no iban a invertir en México, pues cosa contraria, cuando vieron que gana la doctora Claudia Echema Ampardo, las economías del mundo ven a México con buenos ojos y dicen, vamos a seguir invirtiendo en ese lugar porque nos da certidumbre. Como ya no existe la corrupción como en años pasados, pues la gente que invierte dinero del extranjero a México dicen, esto sí nos dan certidumbre, no como en el pasado, que hasta moche nos pedían. Pues la 4T genera certeza entre los empresarios extranjeros. La inversión extranjera directa rompe récord y crece un 7.2% en el primer semestre del año del 2024. Y aquí lo muestra. Durante el primer semestre del 2024, la economía mexicana ha mostrado resultados positivos que reflejan la confianza internacional en el proyecto de la cuarta transformación encabezados por el presidente, todavía, Andrés Manuel López Obrador. La inversión extranjera directa en México creció 7.2% interanual, alcanzando un total de 31.100 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. ¡Qué óvole! Más de 31.000 millones de dólares han ingresado del extranjero de inversión a México en este trimestre. Este crecimiento destaca la estabilidad económica y el entorno favorable para los negocios que se han consolidado en el país gracias a la política de la 4T. Así de sencillo. La reinversión de utilidades, que representó 30.288 millones de dólares del total, es una señal clara de que las empresas extranjeras confían en el futuro económico de México y optan por ampliar sus operaciones en lugar de buscar nuevos destinos. Esto es, las utilidades que sacaron las empresas extranjeras en México, las ganancias, pues, vámonos por ahí, no se las llevaron a sus países o a otros países a invertir. Decidieron que esas utilidades y ganancias que obtuvieron, reinvertirlas en México, ¿por qué será? Porque ven certidumbre económica en este país, gracias a la 4T. Dice por aquí, Estados Unidos sigue siendo el principal socio inversionista de México, concentrando el 44% de los flujos de la inversión extranjera, mientras que Alemania y Japón también han mostrado un interés creciente, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente. Esto refleja el reconocimiento global de México como destino estratégico para la inversión. El sector manufacturero, o sea, el maquilero, clave de la generación de empleos y el desarrollo económico del país, fue el principal, bueno, no maquileros necesariamente, los que hacen productos. Receptor de la inversión extranjera representando el 50% del total, con un fuerte enfoque de las industrias del transporte, bebidas, tabaco y productos químicos. La ciudad de México, bajo el gobierno alineado por los principios de la 4T, captó la mayor parte de la inversión, seguido por otros estados como Nuevo León, Baja California y el Estado de México. Pues ahí ve la inversión extranjera en México creciendo, pero a creces en este país. Y todo gracias a qué? A los síntomas de corrupción? No, hombre, a la honestidad con la cual se está trabajando en este país en este momento. Escuchemos ya por último al presidente. Qué recia le daba ese consejo coordinador empresarial corrupto de este país, a lo cual, repito, de manera hipócrita van ahí con el presidente constantemente a Palacio Nacional. Yo resulta que no quieren que el Instituto Nacional Electoral haga la voluntad del pueblo, sino la voluntad de ellos. El 2 de junio les dijimos ya basta, pero no aprende esta gente. Ya, ya, este, entiendan. Eso ya cambió, el pueblo ya no quiere. ¿No quiere más de lo mismo? O sea, ¿con qué cara los ministros y con qué cara el Consejo Coordinador Empresarial están defendiendo al Poder Judicial si un ministro viola la Constitución y gana cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República? ¿A quiénes se están defendiendo? A gente inmoral, deshonesta. ¿Por qué? Se quedaron acostumbrados a la época de la corrupción. Si aplica lo que decía León Tolstoy, un Estado que no procura la justicia, además deberían de quitarla hasta el nombre. Mientras no haya reformas, no debe ser Suprema Corte de Justicia. ¿De la injusticia? Que ahí no hay justicia. Pero Tolstoy decía, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. De malhechores. Amoros. Y ya también basta, basta. Antes, ¿cómo hablaban de los rateros? El ratero era el que se robaba una gallina allá en los pueblos, el que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Ese era el ratero. Y los grandes saqueadores, grandes rateros, ni perdían su respetabilidad. Entonces, ya. Ahora se llama las cosas por su nombre y vamos a estar viendo qué va a pasar. Y qué bueno que salió el tema de los trabajadores, pues para que los trabajadores no se dejen manipular. Y vamos a informar, a ver si mañana ha pasado, sobre en qué consiste la reforma y cómo no afecta a los trabajadores. Cómo no les afecta a los trabajadores. A los trabajadores del Poder Judicial se les ve exponer una vez más que no les afecta a ellos. Pero se comportan como unas cabezas huecas. Disculpe, pero su ignorancia y su comportamiento hasta el día de hoy ha hecho ahora sí mella en ese calificativo. Se comportan como cabezas huecas, como lo dice por ahí el diputado Noroña al señor este Vicente Fox Quesada. Porque lo único que vemos es eso, una apatía hacia la sociedad mexicana, que lo único que busca es que obtengan beneficios la clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación, a la cual manipulan y lo sacan a la calle, como vemos aquí en pantalla, a protestar. Porque no vemos a los ministros, ni a los magistrados, ni a los jueces en ese lugar. No vemos a Gómez Fierro, no vemos a Piña, no vemos a Carrancá, no vemos a Potisec por allí. No los vemos. Si no vemos a los trabajadores de a pie de Aguarache, los cuales tienen contratos, muchos de ellos, y si no salen a la calle a protestar y hacer simbólicamente un cierre por ahí con un candado, porque siguen laburando allá adentro, repito, para los que se van conectando, ese poder no puede parar. No puede parar. Simple y sencillamente salen a las calles los que no están en la situación judicial, sino están las personas que están de vacaciones, o las personas que están en recepción, o las personas que están en mantenimiento. Infinidad de tareas, las cuales no están en las diligencias necesarias de la cuestión judicial en ese lugar. Entonces, aquellos siguen trabajando, porque no puede parar el Poder Judicial. Es imposible. Ahí no hay vacaciones de cierre. Siempre se queda alguien ahí sustituto al otro, pero ahí no hay con que es 24 de diciembre, ni 31 de diciembre, ni día 5 de mayo. Ahí se elabora. Y así que el presidente de la República dice, mañana les vamos a informar. Pero yo insisto, se comportarán como cabezas huecas, porque tal parece que la ignorancia es lo que los hace sentir un poco mejor. Pero poco a poco iremos cambiando la mentalidad de ese poder ya en el 2025, cuando los señores empiecen. Escuche bien, si usted es del Poder Judicial. Cuando usted empiece a gozar de las nuevas reglas de ese lugar, va a decir, ¿a qué razón tenía? Ya en aquel tiempo va a decir el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué razón tenían? Hoy tenemos mejores salarios. Hoy tenemos mejores prestaciones. Hoy tenemos mejores accesos a ascender. Hoy los que teníamos contratos por 5, 6, 7 años y no nos daban la base. Hoy gozamos de base en este momento, como los del Seguro Social, como los del Issste, como muchos profesores que estaban bajo contratos y muchas dependencias federales en los cuales los tenían así como interinatos. Hoy en día el presidente les ha dado base a la mayoría de ellos. Pues con estas imágenes nos vamos rápidamente porque esta es la situación que se vive hoy en México y el presidente de la República ya harto de esta situación. Quienes mueven los hilos del Poder Judicial, el mundo empresarial, Consejo Coordinador Empresarial, movido por Francisco Cervantes, este empresario de plastiquero. Y no de forma peyorativa, sino que el señor fabrica por ahí muchos productos de plástico, agropecuario y de la industria pétrea, por ahí supongo que le hace ya al minero también. Pues este señor que representa los grandes poderes económicos, que va seguido a Palacio, pues el presidente dice son ellos los que insisten y mandaron un comunicado para que México siga. Bueno, que el Poder Judicial siga en manos de ellos, cosa que no vamos a dejar. Pues amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado, no se olvide darle like y suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información, amor con amor se paga y el amor que le pedimos es que se suscribe y le den like. Porque el amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado. Nos vemos en un rato más ya con Víctor Corral que ya regresó de vacaciones de expresión política y Nefta Noticias. ¡Vámonos riendo! Gracias por ver el video.